y muy buenos días mi gente bendiciones para todos hoy le vamos a traer le traemos dos informaciones que son muy importantes principalmente para los beneficiarios del programa quédate en casa que le fue subtraída su comida pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo denle la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido señores por ahí le tenemos a integrar las personas que se quieran comunicar conmigo si quiere comunicar conmigo pues en la descripción del vídeo le estaré dejando un enlace que le llevará a mi perfil de manera directa denle a seguir y déjenme un comentario que le estaremos contestando pero además puede buscar santo mesías suárez en instagram y me encontrará también bueno vamos de manera inmediata señores resulta resulta que a raíz de tantas denuncias que se han hecho a nivel nacional muchísimos muchos beneficiarios han hecho las denuncias lo hemos hecho por todos los medios y a todos esos beneficiarios que le fue subtraído sus alimentos en el mes de febrero le estarán entregando tarjetas siempre lo han hecho siempre lo han hecho le entregan tarjeta gris pero ahora está siendo más habitual que anteriormente porque como el robo fue más grande que se hizo el robo de este mes fue mucho más grande entonces a todos los beneficiarios escuchen bien todos los beneficiarios que vayan a Hades le darán una tarjeta gris y así de esa manera estaríamos eliminando ese robo que están que se ha hecho en la célula durante muchísimo tiempo y se han estado venido haciendo eso miren esos beneficiarios tienen que ir a Hades yo estaré buscando todas las oficinas para comunicarse a ustedes sabemos que en megacentro hay una oficina son diez a nivel nacional digo no se bien si ya el más antes eran diez oficinas regionales de Hades entonces estaremos buscando todas las direcciones de la oficina de Hades para pasársela a ustedes y así y que así de esa manera les sea más fácil a ustedes dirigirse a buscar su tarjeta que pasará con eso bueno esa persona que reciba su tarjeta ya no podrán ya no podrán sustraerle su fondo que eso es algo muy bueno el único detalle el único detalle está en que a las personas que anteriormente porque la tarjeta gris han entregado esta gris desde noviembre tengo entendido hay muchas personas que no le depositan que no le depositan entonces así que ya ustedes saben tenemos algunos detalles por ahí por ejemplo miren la manera en que se ha venido desmontando la manera en que se ha venido desmontando el programa quedarte en casa ha venido siendo de una manera como no muy propio de un gobierno principalmente de un gobierno nuevo porque en realidad las personas más necesitadas son las personas en que la han estado sacando de los programas entienden personas mayores hasta de 70 años le han llegado las informaciones señores personas de 60, 65, 70, 75 años que no pueden trabajar la han estado quitando el programa quédate en casa y también he escuchado que hay personas con la tarjeta de solidaridad que tampoco ha cobrado eso es algo tedioso algo tedioso personas que no pueden trabajar que están contando con eso y que le están quitando sus comidas por otro lado le voy a poner le voy a poner una imagen por ahí y también tengo unos videos videos que le pedí ayer solamente no me llegaron muchos pero vamos a poner lo que me pusieron lo que me enviaron entonces también les tengo una imagen que quiero que ustedes que todos ustedes comenten sobre esto miren quiero que comenten sobre esto miren para acá que hay una información muy importante dice reducción gradual de las ayudas primero de 5 a 3.000 verdad ahora en febrero fueron 2.650 quiero que sepan que ahora en marzo en marzo van a cobrar 2.400 pesos 2.400 y luego en abril 2.200 pesos para dar paso a la tarjeta la doble de 2.000 de 1.650 pesos digan ustedes que opinan de eso ustedes saben opinen sobre eso quiero que opinen ya ustedes escucharon ahora en ahora en ahora en mayo ahora en mayo el pago del programa que está en casa llegará de 2.400 lo que logremos lo que logre cobrar la vayan vayan a buscar la tarjeta señores para que no se queden con la mano en la cabeza porque este fraude podría ser mucho más grande que el de febrero ya ustedes saben ahora le vamos a poner unos videos que le tenemos por ahí de algunos beneficiarios que también perdieron sus alimentos mi nombre es Isabel Ferreira Herrera soy de Gaspar Hernández y vivo en Santo Domingo en la Jacobo Marluta en entrada a cabo yo pasé la cédula el 27 en el supermercado Olet de la Jacobo Marluta y no me depositaron, o sea no tenía nada buenas tardes mi nombre es mi nombre es soy beneficiaria de la ayuda que hay en casa con la cédula y desde enero me la están robando en este mes de febrero me la robaron en el comercial Small Princess de Boca Chica La Caleta o sea bastante cerca de donde yo resido que yo también resido aquí en Boca Chica mi nombre es Cipriana Pérez vivo en la provincia de Santo Domingo Oeste soy beneficiaria del programa Quédate en Casa en la cédula y en el mes de febrero me fue robada mi compra y dice que fue cobrada en la provincia de Ato Mayor tiene de aquí de las Américas, Santo Domingo Oeste yo fui afectada con las dos compras los dos meses que pasaron enero y febrero me robaron las dos compras porque no me ha aparecido en la cédula entonces yo quiero que me la repongan porque yo soy pobre yo no tengo marido, yo no tengo quien me dé y yo quiero que me den mi ayudita porque a mi me hace falta realmente mi nombre es Cipriana Pérez vivo en Santo Domingo, La Toronja estoy en el programa Quédate en Casa y me depositaron en febrero y me fueron sustraídas a la compra el 23 de febrero del 2021 dice que la cobraron en el supercolmado el cercadil no se ve que provincia, solo se que dice eso y no fui yo que la cobró bueno señores ya ustedes pudieron ver ya ustedes pudieron ver que no es un relajo no es un relajo entonces ya ustedes saben tenemos pendiente las direcciones de Hades los que estén cerca de Megacentro que vayan de manera inmediata a Megacentro señores fue todo por este momento hasta la próxima entrega que se suscriban los que todavía no se han suscrito y recuerden seguirme por Instagram chao muros muchas gracias así chau tope